Con 418 votos a favor y dos en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes la legislación para imponer sanciones más duras contra la República Popular Democrática de Corea en respuesta a su ensayo nuclear. El presidente podrá sancionar a quienes hagan transacciones con el país asiático en lo relativo a armas de destrucción masiva, armas, artículos de lujo, lavados de dinero, falsificación y abusos contra los derechos humanos, informó el diario The Washington Post. También el presidente podrá sancionar a quien participe en transacciones financieras para apoyar las actividades prohibidas de la República Popular Democrática de Corea y el desarrollo de las amenazas cibernéticas al país. Tenemos que actuar unilateralmente para dejar claro a los norcoreanos que sus acciones tienen consecuencias, sostuvo Elliot Engel, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, uno de los patrocinadores del proyecto. Se espera que el Senado considere una legislación similar en las próximas semanas. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.